Pero yo quise poner un pequeño altar para el niño Jesús con tu rosario. Este cuello ya lo tenía mi mamá, es un de la familia, que tiene una Biblia y una suerte en paz. Bueno, ahora vamos a irnos para dar unos datos interesantes y algunos avisos. Pero antes de comenzar estos datos interesantes, recuerden que no importa en cuantos niveles estos altars, si es muy grande, si es muy chiquito, no importa mostrarles a nuestros seres que ya se nos fueron al cielo, cuánto amor y cariño les teníamos. Bueno, ahora vamos a hablar. Esta tradición sobre el Día de Muertos es mucho, mucho antes de que los españoles llegaran. Es muy antigua, pero antes nosotros les dedicamos más de seis fiestas y normalmente iniciaban en agosto. Pero ahora pues ya nomás les dedicamos una por la colonización española. Bueno, ahora vamos a hablar de qué día se celebra a cada difunto. El 27 y el 28 se celebran en nombre de las personas que murieron accidentados o que murieron de forma muy repentinamente o de forma violenta. El 29 para los ahogados y el 30 para los niños o bebés que murieron antes de ser bautizados, que murieron en el día entre la mamá o momentos después de nacer. El 31 y el 1 de noviembre se celebran en nombre de los angelitos y muertos chiquitos, o sea los niños. Y el 2 de noviembre se celebra para los ya grandes, los adultos. Bueno, pero en realidad se manejan muchas fechas, pero aquí en nuestro país lo más importante son el primero que es el Día de los Santos, los niños chiquitos y el segundo que es para las personas más grandes. Pero no importa que tenganles en nuestro altar, de chiquitos, de desgarros, simplemente es una pequeña maquillita. Simplemente importa el amor y el cariño que les mostramos a nuestros seres que ya se murieron. Pero bueno, yo ya me voy porque pues ya se me hace tarde, ¿no? Para el altar de muerte. Yo ya me voy porque... Ah, no, pero miren cómo me voy a ir. ¡Hola, mojitos! Y muy bien, es el canal de 10 mojitos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un altar de muertos, qué cosas llevar y algunos datos pequeños e interesantes. Pero está muy oscuro, ¿no creen? Así que vamos a aprender algo más porque con esta pequeña maquillita no creo que podremos eliminar mucho. A ver... Bueno, vamos a empezar con lo primero. Aquí en Puebla de Cueco, cuando volví a encarninar, está un camino de pétalos de flores de Cempasuche. Y algunas flores de papel. Si quieren que hagamos un video explicándolas, lo podemos hacer en mi canal. Y aquí lo primero, lo segundo que vemos, es un cruce fijo y un pétalos de Cempasuche, que representa los puntos cardinales. Luego está el primer escalón. Ya queda un dato interesante. Hay muchos, muchos altares, porque esto tiene su chiste. No simplemente es un pequeño altar, ya que hay de 2, de 3 y de 7. El de 2 representa la tierra y el cielo. El de 3, la tierra, el pulgatorio y el cielo. Para los que no saben qué es un pulgatorio, es donde limpia las almas y las llevan a su descanso. Y el de 7, que es el más tradicional de México, representa los pasos que tiene que llevar el alma para ir al cielo. Y también los 7 pequeños capitales. Bueno, sigamos con el segundo escalón. Aquí podemos ver una ofrenda, un santito, un pan de muertos. ¡Ah! Y aquí es donde agarró la veladora. Pero recuerda no dejar veladoras prendidas, ¿eh? Que pueden hacer incendios si no están supervisión de un adulto. Después, en el cuarto escalón, que es el más elaborado, el más grande, está veladora. Ahora, las fotos de nuestros difuntos, claro. Unos pancitos y su comida que mal al gusto. Otro pan de muertos gigante y la sal. Y el molito, recuerda que es bien rico. Ah, pero venimos con la sal. La sal es para purificar el alma de nuestros difuntos. Y ahora vamos a ver. Vamos con el cuarto escalón, que tiene algunas ruedas en pasuchis naturales, papel picado, un cafecito negro, no es lo de, es café, y un pancito. En el quinto escalón tenemos sobre 70 azúchis, algunas calancitas. Aquí pueden poner lo que quieran y pueden investigar más. Pero aquí en el final mencionamos ponerle algunas decoraciones para los pequeños pasos. En el sexto escalón tenemos frutitas y un pequeño crucifijo. Y en el último y el más importante, el séptimo escalón, tiene un gran crucifijo y un pequeño rosario. Aquí le pueden poner una cadena de flores, un arco de flores, para que nuestros difuntos vayan a escapar en paz. Nosotros no lo pusimos por el espacio, ya que se iba a ver en el departamento y se iba a tirar todo encima de nosotros. Que por cierto, casi se nos cae. Y aquí sí. Si no mueres, solo quedarás, pero si mueres, El abundante atarás, un fruto eterno, que no morirá. El abundante atarás, un fruto eterno, que no morirá. El abundante atarás, un fruto eterno, que no morirá. El abundante atarás, un fruto eterno, que no morirá. El abundante atarás, un fruto eterno, que no morirá. El abundante atarás, un fruto eterno, que no morirá. Señor, aquí estoy. Frente a ti. Frente a ti. Frente a ti. Frente a ti. Frente a ti.